Magali salió Salió Magali Un beso a toda esa gente que ve Magali La gente es chismosa, ya vamos a hablar de la realidad A la gente le gusta el chisme A la gente le encanta el chisme Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Mi pareja perfecta, quiero saberlo Yajaira Plasencia es captada bien abrazada con Nesty La salsera Yajaira Plasencia fue captada por los hurracos de Magali TV La Firma Bien abrazada con Nesty En un centro de convenciones de Barranco Ella llegó con toda su familia para apoyar el evento organizado por su manager Y aprovechó el momento para reencontrarse con Nesty Quien está por estos días en Lima Pero no es la primera vez en que son relacionados sentimentalmente Hace unos meses Nesty se desvivía en halagos por Yajaira Plasencia Mientras ella le decía guapo Lo cierto es que Yajaira Plasencia y Nesty se encuentran tan solteros Y disfrutando de ese estado sentimental Gracias por ver el video y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye Bye A la gente le gusta mucho el chisme El brete Ver que dirán Lo que es Que está ocupando Esto, lo otro Gente chimbosa ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!